Oye, redreta popular que la banda tocará, espera, amor mío, a bailar en el Roselar. Oye, redreta popular que la banda tocará, espera, amor mío, a bailar en el Roselar. Mi abuela tenía un viejo pornográfico con discos grabados en 78, cuando estaba sola con su hermoso ayer, mi abuela soñaba con el tiempo aquel, y yo aprendí una polca que decía así. ¡Bravo! Oye, redreta popular que la banda tocará, espera, amor mío, a bailar en el Roselar. Oye, redreta popular que la banda tocará, espera, amor mío, a bailar en el Roselar. Pobre abuela vieja, vivía en sus hijos, la época, la lana, de esos años, ha pasado el tiempo, la abuela se fue. Por ahí los recuerdos traen a mi niñez, cantando la polca que decía así. ¡Bravo! Oye, redreta popular que la banda tocará, espera, amor mío, a bailar en el Roselar. Oye, redreta popular que la banda tocará, espera, amor mío, a bailar en el Roselar. Pula la, po, pula la, po, 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 la